... The Long Bars tiene un nuevo disco entre manos bajo el título Insane. Porque no va a ser un disco muy sano, no se dedica al deporte bonito como el surf o el skate, sino esta vez vamos a por gasolina quemada. En su cuarto trabajo la banda se ha centrado en las sesiones de música Hot Rod Daxter, un género que se desarrolló en la costa esteamericana en la primera mitad de los años 60. Es una evolución del surf instrumental hacia cosas más rápidas, hacia motivos más rápidos como puede ser hiperrevolucionar coches e hiperrevolucionar motores. No sé si empezó Ander el batería que dijo, mira, bajaros estos discos y tal. Y empezamos ya con la locura del Daxter, del Hot Rod y era lo que nos apetecía tocar en el local. La verdad que fue un punto de inflexión otra vez ahí en el trabajo de la banda y eso. Igual habíamos estado en una temporada que la habíamos dejado por circunstancias y eso, nos volvimos a juntar después de verano con el Daxter y eso es lo que nos ha dado vidilla otra vez. El trío baracaldés viene influenciado por grupos como The Deuce Cups, The Darts, The T-Bones, The Super Stocks y Jim Messina. El concepto de surf lo hemos dejado aparcado, sí, no del todo, ¿no? Porque nosotros podemos ir con nuestros pedazos de motores a la playa, bajar el tablón y meternos al agua todavía, ¿no? Y alguna cancióncita surf ha caído en el disco, ¿no? Hemos recuperado un poquito el folk hawaiano también, ¿no? Hemos metido algo de slack key y, bueno, pues con eso también dejamos un poquito diluido surf dentro del disco, pero bueno, realmente es motor, motor, ¿eh? Lo que seguimos siendo 100% es 100% lombores. El disco incluye 13 canciones muy variadas, llenas de energía, velocidad e improvisación. Según estamos escuchándose en el motor empezamos a tocar un riff de guitarra y según ese riff de guitarra se ha cobrado un riff de bajo y sobre eso Ander con la batería empieza a buscar un souffle precioso o un ritmo de jazz, siempre buscando algo basándose en lo que es la música más antigua, desde los 40 hasta los 60 y con eso pa, 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 tirar para adelante. Se basa pues en estándares de rock and roll. Igual sí, el sonido pues más limpio, menos reverb, pero más que nada la composición, los temas más alegres, más bailables. Insane ha sido grabado en los estudios Circo Perrotti de Gijón con la producción de Jorge Explosión. La primera cosa ha sido porque él se puso en contacto con nosotros y nos pidió grabar el mejor disco de surf de toda la historia y que bueno, para nosotros encantados porque es, sobre todo para nosotros el mejor productor del mundo en estos momentos y el mejor estudio del mundo. Nos centra y eso nos lleva a cada uno por nuestro camino, intenta sacar lo mejor de nosotros. Confiamos un poco en su magia y en nuestro criterio también. El disco se registró en una sesión de 24 horas en directo con un equipo 100% vintage. Sí, con todos esos aparatos analógicos que tiene ahí, esos cacharros de válvulas, compresores. Llegas allí, grabas, nos juntamos los tres, se ponen un par de micrófonos en medio. Es música, en realidad son ondas, son frecuencias palpables y es algo real. Es un sonido que no lo puedes conseguir en otro lado, ese cuerpo y esa calidez no te lo ofrece lo digital. Insane, el nuevo LP de The Longboard, vendrá acompañado de un EP recopilatorio en vinilo. Habrá esa doble edición en una sola tirada, que bueno, me parece una cosa interesante, ¿no? Te puedes comprar dos discos a la vez, completamente diferentes. El proyecto verá la luz a finales de abril, pero antes, The Longboard, estará este sábado en el bar La Triangu de Sopelana.